Avanza la regeneración urbana en Catamayo. Esta semana concluyen los trabajos de construcción de aceras y bordillos de la calle Juan Montalvo entre 24 de mayo y 9 de octubre. Obra complementaria al asfaltado que se realizó en esta arteria vial de la ciudad. Prácticamente esta semana concluiríamos con lo que es ya la primera etapa de la regeneración urbana. Estamos concluyendo lo que es el tramo de la calle Juan Montalvo entre 24 de mayo y 9 de octubre, que estamos haciendo un modelo tipo de la acera con jardinera para así implementar en algunos sectores de la ciudad este mismo tipo de trabajos para que le dé mayor presencia de espacios verdes al sector y a la calle que se está interviniendo. Los trabajos que aquí se efectuaron fueron por administración directa, ahorrando importantes recursos a la institución. Una vez que el Departamento de Obras Públicas concluya con la construcción, iniciará su labor el Departamento de Gestión Ambiental con la implementación de jardineras. La participación del ciudadano en este caso es que vayan acoplando ya sus portales de acuerdo a cómo queda el modelo de la acera y de acuerdo a las pendientes que están establecidas ya en lo que es la regeneración urbana. Estamos también en el sector Las Canoas, en el barrio La Vega. Próximamente incorporaremos nuevos barrios a lo que es la regeneración urbana para ir haciendo la construcción de bordillos. En otros sectores, en los sectores periféricos, nuestra idea es hacer el bordillo para que luego el ciudadano y el propietario haga lo que es la acera, de acuerdo a los lineamientos del perfil que queda el bordillo, porque eso ya va con un diseño de cómo va a quedar la vía intervenida a futuro. Estos trabajos causan un poco de incomodidad, pero cuando ya se termine, se hará la limpieza y quedará una vía expedita para el tránsito vehicular y igual para la circulación peatonal. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.